Aunque dicen que solo los imbéciles son felices, confieso que me sentía feliz. Compartir mis días y mis noches con la niña mala me llenaba a la vida. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de sojar. Cuando creí que iba a perder la razón ante tanto sufrimiento, así descubrí que un ser humano no puede vivir sin creer. La única identidad admisible es aquella que significa autocreación, un continuo esfuerzo del individuo soberano por irse haciendo. Suspiró, abrumado por los niveles de imbecilidad que padecía el mundo.